Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. El PIT-CNT convoca a un paro nacional de actividades por 24 horas sobre la plataforma de reivindicaciones que explicó la Presidenta del Plenario Intersindical en Ártigas. El paro será este miércoles. Nosotros este 22 de agosto paramos, es un paro nacional de 24 horas, con una amplia plataforma reivindicativa con todo lo que se refiere a la salud, a la educación, a derechos laborales, a las leyes que están en el Parlamento, como es la ley de discapacidad que todavía no se ha aprobado. Una plataforma reivindicativa muy amplia donde es lo que requiere en el momento que estamos viviendo. Nosotros estamos informando a los compañeros de esa plataforma para el próximo paro. Estamos en una ronda de asamblea en los lugares de trabajo. Los compañeros del ZUNCA ya la vienen realizando hace varios días. Y estamos tratando de informar y dar la mayor información posible la necesidad de este paro que se programó para el próximo 22, un paro de 24 horas. ¿Habrá concentración en nuestra ciudad? No, no vamos a hacer la concentración. Va a ser un paro donde vamos a tratar de parar y sí informar a los compañeros la necesidad del paro. En lo previo hay una adhesión muy importante a nivel país de distintas instituciones, sindicatos y gremios como la educación, el transporte, el taxi, etc. Y eso es una buena señal de que realmente se necesita manifestarse. Estamos en un momento donde los consejos de salario están ahí, es donde nos jugamos los trabajadores, nos jugamos nuestro futuro, nos jugamos prácticamente ahí en la cancha. Y sí, la adhesión que hemos tenido, por ser a nivel nacional del PIT-CNT mismo, la adhesión de los diferentes sindicatos y gremios ha sido muy buena, sí. ¿Alguna delegación de Artigas va a viajar a Montevideo? Algún sindicato puntual, sí, pero no desde el plenario, no, puede ser algún sindicato puntual.